Bienvenidos a nuestro segmento de nuestro canal de YouTube Telenor.com.do Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, así también pueden seguirnos a través de Instagram, Twitter y Facebook. Ya en nuestro canal de YouTube tenemos 22 mil suscriptores, señores. Estamos rumbo a tener la placa de plata, así que vamos a hacerlo de la mejor manera y qué forma más increíble, si no, presentando a nuestro invitado, el señor Junior Matrillé, el que yo le digo es la institución deportiva. Gracias, Génesis. ¿Cómo te sientes, Junior? ¿Todo bien? Yo estoy muy contento porque a medida que va pasando el tiempo, personas que no están ligadas tanto a nivel deportivo como en el caso tuyo, que eres un profesional de varias áreas, pero que no te dedicas nada más a la parte deportiva, que es donde más me conocen, pues también se toman el tiempo y la tarea, diríamos, la molestia de investigar un poco y de darse cuenta que nosotros somos algo más que deporte. Y digo lo de contento porque honestamente así me siento al ser en este momento invitado por ti a este segmento de mi casa como es Telenor, que a veces estando tan adentro no somos tan notables en otras áreas. O sea que, darte las gracias a ti, a Dios obviamente porque nos mantiene con vida, y a la misma sociedad porque me enseña cada día a poder valorar en su justa dimensión cosas como estas. Junior tiene un espacio, un segmento en nuestro portal que es Deporte con Junior Matrillé. Muchas personas nos siguen. Las primeras informaciones de los gigantes, de los indios, son llegadas a través, gracias a ti, como cronistas deportivos y las personas en los medios de comunicación conocen mucho lo de fuera, mucho lo de la capital, pero nosotros los locales queremos también tener nuestro propio espacio, que las personas lo conozcan, qué opinamos, qué pensamos nosotros también, lo que somos locales y más en nuestra propia ciudad. Sí, los compañeros y colegas de la capital, yo tengo muy buena relación de amistad, de trabajo incluso, porque tengo la oportunidad de trabajar para uno de los periódicos y colaboro con los demás. O sea, ahí no hay una situación donde nosotros nos sentamos como en competencias. Pero sí, yo creo que la marca de San Francisco de Macorís, nosotros tenemos que seguir trabajándola. Se han abierto caminos importantes a nivel nacional, a nivel internacional. A través de mí, que yo creo que podemos seguir extendiéndola a los demás compañeros y colegas que hacen su trabajo de manera muy importante en San Francisco. Junior, vamos desde el inicio. ¿Cómo inicia esto de tu pasión por los deportes, con los niños? ¿Tú soñaste con ser cronista deportivo o era que te gustaba un deporte en específico? No, no, realmente yo nunca soñé con algo de estar en la comunicación. Nunca soñé con estar, muchas gracias. Gracias. No podía estar en la comunicación de ninguna área. Pero yo era un niño normal, donde me crié en un barrio, en este caso el sector Santa Ana. Y nosotros practicábamos baloncesto, voleibol. Teníamos una pasión por el deporte. Como niño, me tocó el baloncesto. ¿Te gustaba más el baloncesto y el voleibol? No, nunca me llevaron a jugar béisbol. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la parte inicial de los padres y la familia. Que te lleva y te da la oportunidad de decidir, después que tienes 12, 13, 14 años, ¿qué te gusta más? En mi caso yo no tuve el favor de recibir esa bendición de ir a jugar pelota, pero yo no me arrepiento porque todo lo que soy se lo debo a ese inicio de a los 12 años ya comenzar a jugar baloncesto de manera informal en categorías menores en el Cruz Santa Ana, bajo las riendas de Damiro Monegro, de Wilson Jiménez y de muchas otras personas. Es de una estrella que me ayudaron cuando pequeñito. Y entonces a raíz de ahí, estando en el colegio, recuerdo, la gente no sabe que yo cuando estaba en las categorías menores y me tomo el atrevimiento de decirlo porque no es mi programa, yo tenía un nivel muy alto dentro de las expectativas que se me han creado alrededor, mucho mejor jugador que Richard Ortega en todas las categorías menores, mucho mejor jugador que Benji Minaya, mucho mejor jugador que la mayoría de las personas que tú hoy conoces, que son profesionales. Llegué a jugar en el superior, obviamente, primero que ellos dos, por ejemplo, eso demostraba que a la edad de 16 y 17 años el desarrollo que yo tenía como jugador era superior al de ellos. Jugué con ellos toda la vida en el mismo sector, somos del mismo club, pero yo decido dedicarme a los 22 años, 20 años, 22, decido dedicarme a la parte de dirigir, la parte de dirigencial a nivel ejecutivo, gerente. Cuando nos otorgan la franquicia en el 2003, que tengo la decisión de que si juego, porque tenía las condiciones en mi club o si me convertía en la persona que armara el equipo, que estructurara esas cosas. Y me decidí por ahí, porque ya a ese nivel, por los estudios universitarios, esas cosas, yo me había descuidado un poquito y no crecí tanto como para la posición que jugaba y decidí quedarme ahí. Esa es la historia de dónde me detengo a nivel de jugador y decido entonces tomarlo de hobby de ahí en adelante, pero muy en serio, tan en serio como la parte de que me mantengo, sostengo económicamente con el deporte. En el colegio, estábamos en la secundaria en el año 2000, cuando un compañero que se llama Francisco Alberto Rodríguez Tito, que ha ganado premios a nivel nacional de televisión, a nivel internacional de crotometraje, esas cosas. Él me dice en ese momento, yo recibí el periódico en el colegio, era algo anormal, nadie recibía un periódico para leer el deporte en el colegio, porque yo quería tener la información temprano, no cuando hay que salir del colegio. El periódiquero, como yo le decía, llegaba a la dirección, le dejaba el periódico ahí, yo en el recreo, en vez de quedarme en el patio jugando, yo me metía en la dirección ahí, me sentaba y me ponía a leer mi periódico. El director, Roberto Santos Hernández, a quien le tengo un agradecimiento eterno, director del colegio, se lo encontraba tan extraño porque los jóvenes no querían leer. Pero era deporte, yo solo leía eso. Al final, Tito me dice, Junior, yo creo que tú debes poner un programa de deporte. Yo le digo que no, porque no me gustaba, ni me veía en ese... Pero él seguía insistiendo, insistiendo, convenció a quien en ese momento era mi novia, que luego nos casamos, y sus familiares, que eran mi familia también, en ese momento pues convenció y yo entré por ahí. A veces las mujeres ayudan también. Sí, yo creo que sí, porque en realidad yo no tenía una negativa por algo específico, simplemente me lo encontraba tan extraño a mí, tan diferente. Pero un empujoncito no me cayó más. Y es entonces cuando decidimos hacerlo, Tito con una producción desde el año 2000, imagínate, fue en el 2001 cuando salimos, en septiembre del año 2001. Acabamos, vamos a cumplir ahora nuestros 17 años en los medios. Y él hace un guión para mí, eso era algo ajeno, me enseña, me practicamos. Y bueno, pues así surgió el programa Fiebre Deportiva, con el mismo nombre. ¿Unto con Tito? Tito es el productor original del programa. Tú, él iba a ser el productor y tú ibas a ser el conductor. El conductor, él detrás de cámaras. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Bueno, yo estaba, imagínate, tengo 39, estamos hablando de 17 años, tenía 22 años. Empezaste muy joven para tener un liderazgo de un programa. En el momento sí, porque si lo transportamos a esta época, como a veces tú y yo hablamos de algunos jugadores, si lo transportamos a esta época, yo diría que no, que estaba normal. Porque hoy hay jóvenes con la tecnología que ayuda a muchos, que se atreven a salir y hacer un trabajo que en aquel momento yo no tenía ni el Twitter, ni teníamos las redes sociales que hoy tenemos, ni teníamos el sistema de televisión con tantos canales que Terenoroy no proporciona. O sea que yo creo que fue una bendición de Dios el que Tito me haya incentivado y que me haya ayudado a salir adelante en este programa. Fibra deportiva, ¿qué significa para ti? Bueno, Fibra deportiva es mi marca, así como yo tengo un apellido o dos apellidos, yo creo que en la calle la gente me llama más por el programa que por el apellido. Y en mi hogar significa el sustento, en mi corazón significa el amor, la pasión, por lo que realmente yo no quería en aquel momento porque hoy yo no lo dejo. Yo soy de profesión, estudié sistemas, estudié administración de empresas y de carrera y lo que significa mi trabajo es coronista deportiva. Fibra deportiva tiene cuántos años en el aire? 17. 17 años. ¿Cómo tú logras que un programa como Fibra deportiva se mantenga tanto tiempo en el mundo popular? Es muy difícil, Génesis. Te digo que cuando me haces esa pregunta te respondo con dolor porque... ¿Has sacrificado cosas? Esa crisis, claro, muchísimas cosas, pero el principal sacrificio para mí es emocional cuando tengo que visitar a un cliente, me respetan, pero el deporte no lo respetan. El deporte yo he logrado que la gente le tenga un lugar diferente, un respeto. Diríamos que lo respete un poquito más, todavía nos falta. Lo he logrado con los viajes internacionalmente que realizo, con las coberturas que hacemos. Cuando hay algo a nivel nacional yo estoy ahí presente, sin importar que tenga beneficios económicos porque realmente en la mayoría no los hay. No los hay. Lo que estamos haciendo es abriendo caminos, que en su oportunidad te lo voy a mencionar, que van a tener sus frutos en un futuro. Pero es muy difícil cuando hacemos la comparación, y yo no me voy a cambiar de profesión, ni voy a cambiar de estilo, no me voy de la parte deportiva. Me han ofrecido en mi propia empresa que tiene un programa de análisis y comentarios políticos. Yo digo que no. No es que no lo pueda hacer, pero creo que dejaríamos tu legado. El legado y lo que estoy haciendo, que es motivando a la población, a los empresarios, a que se enamoren de la parte deportiva y que lo vean más allá, que es una simple ayuda. Como muchas veces me dicen, o déjame ayudarte muchacho. No, no, no. Ni soy muchacho ni me tienen que ayudar. Yo siento que es un intercambio que estamos haciendo. Yo, de brindarte una publicidad que ayude a conocer tu negocio, y tú me das el dinero. Eso es un intercambio comercial. Pero fiebre de objetiva tuvo que imponerse para ponerte a ese, ¿no? No nos hemos impuesto, porque si te digo que la facturación nuestra es una cosa del otro mundo, no la es. Pero yo tengo el cariño y el aprecio de muchos empresarios, que desde que me ven en sus oficinas, me reciben, miran mi propuesta, que hago varias al año y tengo el cariño, pero tal vez no al precio que lo hace uno que habla de política, con el respeto que le tengo a todos mis comentaristas y amigos políticos, no al precio que tengo uno que hable de farándula, porque yo entiendo que a la gente todavía le falta un poco para acostumbrarse a que el deporte tiene un valor y un sitial más importante que el que hasta ahora le hemos dado. Pero yo voy a seguir. Hay colegas tuyos que consideran que el fiebre deportivo es como una universidad. Han salido muchos muchachos de allá. Han salido, salió Alexi de allá, salió Jonathan de allá, muchas personas que si comienzos a enumerar, se nos pueden ir. Hay muchos. Pero hay muchos que han llegado que son muy buenos, que solo les faltaba la oportunidad de mostrarse, de que el público lo viera y abrirse el camino como lo han hecho. ¿Por qué tú crees que otros proyectos que han salido paralelos no han prendido y no han encendido? Por lo que te dije, económicamente hay que tener un sustento, hay que tener, hay un presupuesto, hay una persona que te trabaja detrás de cámara como coordinador. A veces tienes un productor, yo tengo uno, que con el tiempo que tengo limitado tengo uno, que por la mañana corregimos y comparamos el guión, no me gusta, aquí tampoco, pero lo hace. Tenemos una compañera que me ayuda, que ha sido una gran bendición para mí, la persona de Gira. Mucha gente que cree que la dama, que la mujer no tiene capacidad para eso. Yo creo que Gira ha sido más que capaz de manejar el programa a veces sola, cuando yo estoy fuera. Tony García, otra superestrella que ha estado admirado, que todavía se mantiene en un programa radial que tenemos, en un proyecto. Y bueno, no voy a seguir mencionando, pero como tú señalas, se me van a quedar. Pero por lo mismo, cuando van a vender su proyecto, tienen una idea preciosa, posiblemente mucho mejor que la mía, porque a veces el tiempo te acondiciona, te acostumbra, te descuidas. Yo trato de no hacerlo, pero puede ser que el proyecto de otra persona que ha salido, no se haya mantenido en el aire más que un par de meses, porque no tiene el soporte económico, porque no tiene la dedicación que yo tengo. Es una disciplina, es una decisión de hacer esto. Hay muchos compañeros, yo presido el círculo de croneta deportivo Franco Macorizano, que de manera muy orgullosa te puedo decir, que contamos con los principales comunicadores deportivos, no como el cliché que todo el mundo usa para mencionar cuando dirige un gremio. Nosotros tenemos ahí a Tony García, a Girateng, a Alexis Ferreira, te estoy mencionando gente, personas que ya son conocidas, que son conocidas, que están ahí, y ellos me dan a mí la oportunidad de ver como algunos son profesores, otros son alguaciles, otros son ingenieros, porque no pueden mantenerse solo con la crónica deportiva, y es algo que yo valoro muchísimo. Que luego vamos a hablar sobre eso, sobre los muchachos que a veces se quedan estancados, o sea, no salen de esa zona de confort en el deporte. ¿Cuál ha sido el momento más importante que tú hayas visto como logro en tu carrera? El primer día del programa, donde yo no encontraba qué decir. Ese primer día del programa, y yo estoy buscando ese cassette, era un VHS, una cinta. Cuando me dan el cue que arrancamos, ya tú sabes, Tito produciendo, Yerjan en el máster, un espectáculo, con un zoom, una cuestión, yo me asusté, yo me asusté, y no dije nada, media palabra, algo que ya habíamos practicado muchas veces, el programa era semanal. Y Tito se va por debajo del escritorio, y me hace, me topa en el pie, y yo no puedo arrancar, y tuvo que mandar a una pausa, o sea, tuvo que irse a una pausa sin yo hablar media palabra. Cuando llegamos de la pausa, yo no quería, me iba a ir para mi casa. Y él me dice, espérate, que eso no es así, me explica, me asusté. Me impresionó la cámara, y tanta gente, tenía más de 20 gente esperando en vivo, algo que para mí fue muy presionante. ¿Y momentos que has estado tú presente en la historia del deporte? De los más importantes. Ah, no, con Pestown, he estado dos veces, recientemente con Vladimir, también he tenido que ver series del Caribe, en todos los clásicos del mundo, incluyendo el 2013, cuando ganamos ese campeonato de manera invicta, yo estuve ahí, en cientos de partidos de grandes ligas, yo creo que todos los momentos para mí son importantes, pero si es para el país, yo siento que el clásico 2013, porque todo el mundo lo vivió de una manera protagónica. Tienes una buena comunicación con el doctor Nelson Cruz, tu compadre. ¿Qué él significa más? ¿Qué es más allá de los laborales o el trabajo? Nelson y yo somos amigos, amigos de conversar cuando la cosa no está saliendo bien, en muchas ocasiones, tanto para mí, le pido un consejo, aunque no tenga nada que ver con mi carrera, pero es un tipo que ha venido de abajo, es un tipo de persona que ha logrado cosas por sus propios logros, de familia, su familia siempre la acompaña. Y simplemente yo, un día menos que otro, cuando la cosa yo veo, que no soy pelotero, pero veo que un slum, 16, 17 turnos, 18 turnos, que piensen otra cosa, que no tenga que ver con pelota, porque ¿qué consejo le puedo ayudar a un pelotero que recientemente acaba de conectar el Joron 36 y que todos los años conecta 35 o más? O sea, sería una falta de respeto decirle algo de pelota, pero sí tenemos una buena comunicación y yo creo que Nelson es uno de los seres humanos más extraordinarios que la gente no ha notado porque es pelotero. ¿Has pensado que haya habido un pelotero que me hubieran preguntado que se haya sentido incómodo por alguna pregunta o por algo que tú hayas hecho en algún trabajo? Sí, sí, Moisés Saló, por ejemplo, en el Clásico 2006, yo le hice una pregunta, siempre que he tenido esa personalidad que a muchos no les agrada y que a mí me encanta porque yo digo lo que quiero, como periodista a veces no soy tan complaciente. ¿Qué pasó con vos César? Yo le hice una pregunta, yo entendía que él no debía estar en el line-up inicial ese año, y esa era mi opinión, y se lo pregunté a él mismo, que pensaba con respecto a esa lineación donde él estaba y yo pensábamos que había otra figura y él me dio un boche en el aire, o sea, él me dijo que yo no era manager y que quién, o sea, cuál era mi autoridad, yo le dije no, 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 yo le estoy diciendo mi opinión y te la estoy preguntando a ver cuál es la tuya y cortamos la entrevista porque él no me hizo seguir hablando y hoy en día, hoy, desde el año 2012, Moisés, eso fue en el 2006, Moisés es el mejor amigo dentro de todos los gerentes que ha tenido la Liga Dominicana desde ese año, incluyendo los que han pasado por la Liga Dominicana, por lo que han tenido los gigantes. Y bueno, tú tocaste el tema de que tú eres una persona que tú dices las cosas lo que piensas, hay personas que te sienten, tú tienes un carácter fuerte, dicen como, Junior tiene un carácter un poco fuerte, Junior es muy jodón, muy difícil, ¿qué te opinas sobre eso? Yo creo que la gente tiene que conocerme y tratarme y no escuchar la primera versión porque si tu primera impresión conmigo es cuando tú vienes y sin saludarme y sin acomodar las cosas primera vez y ya tú quieres ponerme presión con un tema, yo te voy a responder de la misma manera. Yo siento que si tú eres amigo mío no dices eso porque yo soy muy humano, muy sentimental con los amigos, yo siento que no debo decir esas cosas pero sí, para que el público no se lleve nada más de eso. ¿Daba la mala impresión? Yo creo que sí pero también es cierto tengo un temperamento que no permito abusos no importa de quien venga puede venir de mi jefe superior puede venir del que estaba riendo que es otro colaborador de la empresa o puede venir simplemente de mi hijo que es el ser humano que yo más quiero ¿verdad? o de mi madre y yo le voy a responder de una manera con altura sin faltar el respeto que no me agrada eso y eso a veces tiende a molestar a molestar a las personas. Junio, ¿qué ha pasado con el balonceto superior que estuvo en la cúspide en un momento y ya no está en el gusto popular? Independientemente de que se hayan hecho todos los esfuerzos no hay una colección como en años anteriores cuando lo empezó y todo eso. Te doy una respuesta a mi estilo o te digo para que el pueblo se sienta bien No, no, no tiene que hablarme claro Bueno, pues yo te voy a decir que no es una percepción es la realidad del balonceto superior porque yo soy un doliente y el público escuchó que yo nací del balonceto mi crónica mi trabajo mis figuras a mí me conocen por el balonceto porque por el balonceto me convertí en comunicador deportivo y Telenor me da la oportunidad seis meses después que yo comienzo en el 49 de donde me echaron todo hacia afuera y ahí llegué a hacer el programa y encontré todo afuera porque yo aparecí en un programa en Telenor en la mañana y el dueño del 49 ¿Y eso te costó? No le agarró No, te benefició Duré tres semanas fuera del aire y luego tengo 17 años que no he parado en la mejor casa del mundo que es Telenor Que es Telenor Entonces te decía que el torneo superior ha perdido el compañerismo entre dirigentes los grandes dirigentes los grandes dirigentes los veteranos han tenido una gran culpa en lo que está pasando hoy en día con el balonceto superior que no han producido que no han producido más jugadores que nos quedamos ahí que en muchos años de eso el interés mayor era el dinerito que había y nos descuidamos de todo lo demás y también que desacreditamos el evento con diferentes cosas Hubo un año que se ganó un porfín y un equipo se coronó campeón así rompiendo un candado para meter un árbitro y ganó una bola porfín o sea por Dios otro año que no se hizo el torneo porque el mismo equipo se llevó a un jugador que era de un equipo para el otro de manera irregular y no se hizo el torneo porque todos los demás equipos se pararon la falta de recursos los dirigentes ya no tienen la credibilidad que tenían antes en su gran mayoría y el empresario cuando tú lo visitas dice que no tiene dinero pero para este año espérate y eso ha ido cambiando pero muy poco a poco o sea no ha sido muy rápido pero se ha ido tomando pasos a favor Otto Conce por ejemplo fue presidente del torneo después de cuatro años que no se hacía y lo hizo se atrevió Otto es un empresario no es un dirigente hoy Otto es presidente de un club que le gustó el asunto esperamos que en algún momento vuelva a presidir la asociación nuestra asociación tiene a un presidente que me parece que no nos identifica no nos identifica muy pocos eventos al año si los clubes no hacemos torneos de manera paralela individual cada quien pues los jugadores no tienen fogueo y ahí está el problema hermano no hay atleta no hay materia prima no hay recursos no hay torneos no hay torneos los gigantes ganaron en el 2013 14-15 14-15 después de ahí ¿qué tú crees que le ha faltado a los gigantes? después de ahí solamente puedo decirte que ha habido un año malo el año siguiente nos pasó igual que en el equipo de los indios que es otra historia muy distinta a lo que pasó en la preta pero pasó igual para la gente no clasificado o sea de ser los mejores pasamos a ser los peores y es la única eliminación que hemos tenido desde el 14-SK por lo que yo entiendo que no haber ganado los años siguientes clasificamos estuvimos a un juego de la serie final creo que le daría el crédito a los demás equipos que se prepararon mejor y que tuvieron mejores resultados que decir que no tuvimos un buen trabajo en el terreno podemos hacerlo mejor pero creo que el crédito de esos años le merece a los demás equipos el público lo apoyó te iba a hacer esta pregunta que no estaba en ello pero el público lo apoyó lo que hizo la gerencia el año pasado cuando los jugadores salieron en una foto tomando bebida luego de un juego yo creo que el público se sintió yo creo que el público un hecho creo que a veces los peloteros tienen que tener un poquito más de respeto el pelotero puede tomarse todo lo trago que quiera pero debe ser un poquito más conservador hacerlo en su apartamento hacerlo en su casa hacerlo en su entorno porque quiero decirle algo al público yo no apoyo lo que hicieron yo no lo apoyo porque es la imagen del equipo y creo que el equipo también tomó medidas con suspensiones con disculpas hizo lo correcto si te fijas los jugadores que estuvieron involucrados en su mayoría con excepción de Moisés tienen entre 21 y 25 años de edad Garabé Rosa no cumplió 30 y Garabé Rosa ¿qué sucede con ellos? son jóvenes todavía pero hay otra cosa que el público no sabe o no entiende la mayoría esos muchachos terminan una temporada a veces en septiembre las ligas menores lo que classifican en octubre desde febrero están en Estados Unidos cuando ellos deciden jugar veiboldo en Dominicana están decidiendo dejar sus vacaciones también sacrifican unas vacaciones por un gancho yo no estoy diciendo que deben tomar este equipo o cualquier otro como una vacaciones porque no es así esto es un trabajo muy serio pero si vas a tomarse un trago social con tu familia debes hacerlo que no te vea el público que no te vea yo que ni me intereses porque realmente merecemos respeto ahora ellos estaban mirando un espectáculo artístico y normalmente en ese sitio no venden agua no venden bebida alcohólica la gente lo asumió el problema más grande fue que había juego en la tarde ese mismo día y los muchachos no pudieron descansar mucho ahora bien para finalizar ese tema la gente critica que no podían ni caminar porque no podían batear porque estaban borrachos eso no es verdad porque de los cuatro que habían ahí había uno en el Laino que dio cuatro días ese día de cuatro a cuatro se llama agaraberosa todo lo pueden buscar un partido contra el Leone del Escogido en la capital sábado búsquenlo y comparen lo que le estoy diciendo con lo que él hizo no es cierto que a veces la persona puede exagerar un poco y tampoco sabemos un día que el pelotero juega con dolor de cabeza el público no lo sabe juega con dolor de estómago juega con preocupación con problemas familiares y ahí nadie lo premia donde ellos pueden decir tengo un problema en mi casa no tengo cabeza para esto pero un juego importante fulano pues yo lo voy a jugar el público no sabe eso ni sabe cuando el tipo tiene que amarrarse algo en el tobillo porque no lo puede del dolor tan grande no lo puede mover pero tiene que aparecer en el Laino porque el tipo es importante o sea el pelotero a veces es muy sacrificado y demasiado castigado cuando pasa algo como lo que pasó recientemente en las redes sociales hicieron una pregunta y tú puedes ser lo más sincero posible totalmente ¿por qué hay una división entre los cronistas deportivos? ¿por qué existen dos círculos deportivos? no, hay un círculo que somos nosotros hay una asociación que la dirige otra persona ¿por qué hay una división? sincero y honestamente porque hace 12 años 12 años porque el círculo acaba de cumplir 11 y estuvimos unos meses inactivos éramos 31 31 miembros de la crónica cuando en Macoría habíamos 12 cronistas pero éramos 31 luego le dimos capacitación que era lo que yo decía y llegábamos a 20 de lo que habíamos 31 20 y pico con capacidad y esto yo le decía señores nos éramos dos nos unimos para que tengamos un solo gremio hace 12 años un año lo diriges tú ese año tú vas a tener el tesorero y el secretario general son los tres puestos más importantes como presidente y el otro grupo que se está uniendo va a tener el vocal el asistente del vocal los cuatro siguientes nombramientos los cuatro siguientes cargos tenemos mayoría pero tú tienes los tres más importantes y vamos a apoyarnos un año tú un año yo con la condición que te di a ti yo tenía los tres tus cuatro el otro año y el tercer año nos vamos a unas elecciones ya estamos unificados que sea lo que Dios quiera y que gane puede apoyarlos claro eso es democracia no 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 y nos unimos y nos fuimos con el nombre de ellos o sea con el nombre de ellos para que tú veas que no había intención y traímos a Mato Berrido a la juramentación y Antonio María sirvió de moderador y André Van der Ho vino con una pandilla de la capital de funcionarios porque hay que apoyar la unificación de Macorís en la crónica de Portugal cuando llegó el momento que terminó el año de la persona que dirigió que en este momento sigue siendo presidente porque crea que eso es de él eso no es de él y las elecciones se realizan en la casa del secretario general que tampoco ha perdido una elección porque no van a elecciones ellos deciden que tú eres el presidente y yo soy el presidente y nos fuimos pasó su año venía el nuestro estamos organizando esa actividad la juramentación nuestra y él me dice no vamos a hacer nada aquí hay cuatro clubes de leones vamos a seguir como estábamos antes para mí fue una rastrería una charratanería no hay democracia y no lo apoyamos entonces decidimos salir y conmigo se fueron 22 hoy somos 33 no somos tan complacientes como para llegar a 50 pudimos llegar a 50 pero aquí no hay 50 con este deportivo entonces para qué vamos a mantener un círculo de 50 y es así esa es la historia pero hay personas que piensan que el círculo deportivo que eres donde tú diriges se ha beneficiado en muchas cosas en el sentido de que muchos logros le han llegado a ellos claro porque yo soy el presidente y soy el director de prensa gerente de acciones públicas de los tres equipos profesionales pero eso no quiere decir que al otro gremio no le llegan los mismos beneficios como cuáles como un credencial de prensa como la información que le llega a tiempo porque eso es un trabajo donde yo tengo que ser profesional y lo he sido siempre ahora hay cosas por ejemplo yo estaba recientemente en el partido de Chile y República Dominicana en baloncesto y en mi vehículo yo llevo 5 miembros del círculo no voy a llevar 5 miembros